Hola amigos de Cherry and Cake, ¿cómo están? Yo soy Lucía de Cookies and More y en esta ocasión vamos a estar viendo un nuevo producto de Cherry llamado óleos. Estas son unas pinturitas que vamos a utilizar en muchos de nuestros proyectos. Yo voy a empezar aquí con un galletón y lo que voy a intentar hacer es un atardecer. Entonces voy a empezar con los tonos azules y un poquito de este diluyente de Cherry que nos va a servir para hacer un mejor difuminado. Y también nos va a ayudar a que esto seque más rápido, ¿ok? Voy a empezar con un tono en azul, un azul normalito y después lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de azul más fuerte solamente para ponerlo en la parte de arriba, ¿ok? Si te fijas es como una pastita lo que tenemos pero con la ayuda del diluyente vamos a hacer que se haga un poquito más líquido. Seguido de los azules voy a utilizar los rosas. Voy a utilizar un rosa fuertecito que es un fuchsia y un rosa pastel. Primero voy a poner el rosa pastel para crear un color de transición. Esto quiere decir que lo vamos a poner también junto con los azules y lo que vamos a ir haciendo es vamos a dar pinceladas rápidas pero tampoco sin hacer mucha presión. Esto nos va a ayudar a que los colores se junten y que no se noten las líneas que los van uniendo. ¿Ok? Si necesitas repasar algún tono simplemente vuelve a pasar el pincel por encima. Ahora voy a colocar el rosita más fuerte y también lo voy a colocar un poquito por abajo de las orillas. Esto para cuando ponga mi naranja y mi amarillo se vea un poquito más natural el difuminado. Voy a hacer lo mismo y si es necesario vuelvo a pasar con el pincel que tenía anteriormente mi rosita. También por acá arriba puse un poquito de rojo para que se vea más oscuro y volví a pasar el pincel por todas las líneas hasta ir difuminando. Mi último color es el amarillo y también lo estoy poniendo sobre el naranja como te dije para difuminar un poquito mejor. Aquí hay que repasar varias veces el pincel para que el difuminado quede mejor terminado y que no se noten tanto las líneas. Ya que estás contento con el resultado de tu difuminado entonces sí vamos a poder agregar los demás detalles. Yo estoy utilizando aquí también el óleo negro y lo que voy a hacer es unas montañitas de arena donde voy a poner unas palmeritas. Tú puedes hacer cualquier figurita que se te ocurra. Como ves aquí la pastita nada más la estoy difuminando para que se vea un poquito más parejita. Y para hacer las palmeras voy a empezar haciendo un trazo grueso desde abajo y se va a ir adelgazando hacia arriba. También lo voy a poner un poquito inclinado para que se vea un poquito más natural la caída de la palmera. Ya que tengo los tronquitos como me gustan voy a empezar a hacer unas líneas diagonales y cruzadas con el óleo negro recuerden. Y de aquí me voy a guiar para empezar a hacer mi palmera. Primero voy a hacer así las marcas para ver en dónde más o menos tienen que quedar las hojas. Como todavía les voy a dar un poquito de volumen necesito dejarlas separadas y ver qué tanto espacio voy a tener para trabajar. Voy a poner un poco más del producto diluyente para que sea más fácil trabajar con el óleo. Y lo que voy a hacer es empezar a hacer líneas no rectas sino que vayan cayendo nada más. Yo lo estoy jalando de la misma tinta que ya tengo, jalo hacia abajo y voy haciendo volumen. También puedes hacerlo con toquecitos, se ve muy natural y se ve más lindo el terminado. Entonces vas jalando nada más para que la caída se siga viendo linda. Después lo que voy a hacer es que con el mismo colorcito que quedó en el pincel voy a empezar a jalar hacia arriba una especie de pastito. Que esté así en la arena. Tú puedes agregar más detalles aquí. Y así es como queda, espero que te haya gustado. La verdad los óleos tienen una gama de colores muy muy amplia y te pueden servir para muchísimos proyectos. Si estás interesado en adquirir este producto contacta directamente con Cher.